Camino de Santiago, Camino Ignaciano, peregrinación a Tierra Santa, misiones en Latinoamérica... ¿Quién es este chaval y qué es lo que tanto le inquieta? Soy Javier Llorente, seminarista diocesano en Sevilla, España, y esta es la historia de mi cañonazo. Nací en una familia de profundas raíces cristianas y ya de pequeño surgió esa idea de ser sacerdote, pero pronto la descarté porque me estaba lleno de miedo, no creía que ese fuera el camino para mi vida. Sin embargo, en la universidad esa pregunta volvió a salir. Yo tenía 19 años, estudiaba en la Universidad Loyola Andalucía y lo tenía todo, una familia que me apoyaba, unos amigos, éxito en la carrera. Mi carrera me apasionaba, pero me faltaba algo. Yo sentía un vacío que me movía a salir, a buscar, y fue donde comenzó ese periplo de experiencias. Yo necesitaba colmar mi sed. Y noté que el Señor poco a poco comenzó a dispararme, no una gran bala de cañón como a San Ignacio, sino pequeños disparos, continuamente, poco a poco, a veces sin darme cuenta. Y fui viendo que Él quería un cambio en mi vida, que Él me llamaba a otra cosa. Y aquí estoy ahora, siendo seminarista diocesano, después de un proceso de discernimiento que me ha llevado dos años, gracias a la espiritualidad ignaciana, en parte a los ejercicios espirituales de San Ignacio, he descubierto que el Señor quiere que sea sacerdote y que Él me va a dar la fuerza para desempeñar mi ministerio, apartando los miedos y las dudas. ¿Has descubierto qué es lo que Dios quiere en tu vida? ¿Has podido encontrar aquello que da sentido y verdadera plenitud y alegría? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!